Muy buenas gente, soy Revenant y esto es Jackass Madre mía, como empieza esto Le estaba dando el de grabar y de repente He visto ahí a todo el mundo volar Y hostias y de todo Madre mía tú Yo dándole aquí al botoncito de grabar Y de repente han venido todos a matarme Bueno, estamos aquí con el amigo Sen Vamos a jugar un poquito Una Senbulancia Contra un saco con flash Madre mía, por dios Un saco con flash Y bueno, a ver, repetimos Muy buenas gente, que tal, como estáis Aquí, necro No, venga, vamos a ganar de cachondeo Vamos a darle, como me gusta a mi El cachondeito, vamos a darle a caña a esto Vamos a jugar una Senbulancia, o sea, new meta Hace bastante tiempo que no lo juego Que no lo traigo al canal, a jugarlo, lo juego habitualmente Es de mis preferidos, la verdad Y nada más Muchas gracias por esa gran ayuda Dios mío Bien, bien, menos mal Si no llega a dar eso me mata el saco, hijo Bien, correcto Bueno, vamos a jugar la Senbulancia ¿Qué es la Senbulancia? Para todos aquellos nuevos que no la habéis visto nunca Bueno, es posiblemente el mejor Sen que vayáis a ver en vuestra puta vida Así de simple ¿Qué descripción? ¿Qué resumen? ¿Qué? Pues es la verdad O sea, es básicamente un Sen de AP Por eso es un new meta Si no sería porque diríais Pero Sen en la jungla eres new meta, Reve Ya, ya lo sé Pero es que el... El... La Senbulancia... Sí, sí Yes A ver, vamos a jugar también con... La NAR Saco Brand Eh... Es real Y un Glissing Support, supongo, ¿no? Que, no sé, se juega bastante Se ve que a la gente le gusta trolear Troleo el fino, como a mí Vale, vamos a... A por el rey Que es Saquete E igual, pues... Nos intenta libear con su Ignite Ah, no Que no tiene Ignite Nos intenta hacer control Bueno, la simbulancia va a ser full AP Como ya sabéis Lo que pasa es que lo vamos a hacer con Gujarúnica Eh... Que evidentemente lo necesitamos Porque si no nos vamos a quedar sin mana Y... Y no, en serio Tiene que pegar bastante con Gujarúnica De hecho lo hace Ya lo veréis Que ya os digo que no es... Coña, que yo no te lo juego habitualmente Si es que me encanta Ahí, la buena simbulancia Y como el escalado del ulti Pues es tremendamente alto Pues básicamente lo que vamos a hacer es Meter unos ultimates del horror, ¿no? De 2000 de vida por ahí Fijaros Tengo 23 de AP Y me da 31 escalados O sea, creo que está a 130 o 140 El escalado de la RDS Es un canteo, tío Es un puto canteo Bueno, a ver Tenemos un Darius Menos mal Que siempre me tocan en contra Y odio que me tocan en contra un Darius Es el jodedor oficial de partidas Hoy día En este parche Creo que ya han sacado las notas Del parche 5.19 Y todavía no lo han nerfeado Ojo con eso Y tenemos un Víctor AFK Correcto Muy bien Pues vamos para arriba Víctor AFK, tío Estás de coña, ¿no? ¡Voy para allá! Se va a convertir ya en... En el super tonto este No he llegado Lo siento, amigo Y me voy a tener que flashear Porque si no muero Bueno Es lo que hay Igual intenta saco de IBEAR, ¿eh? Vamos a quedarnos aquí Bien cerquita de la torre No hay discusión Bueno, amigo Pues patielfa Que yo solo te voy a robar la experiencia Qué malvado soy Quieren matar más, cabrón Que no me llevo experiencia penas Vamos a ver ¿Qué es Might? El azul El azul Sí, el azul Sí, sí El azul Es que Vamos a limpiar muy rápido Cuando tengamos guja runica Estaba pensando en el explorador Pero realmente vamos a limpiar Muy, muy rápido Intentaré pillar un Mejai también A ver Que de momento Está la partida para Mejai 1-0 Perdiendo Está la partida para Mejai Y como no está la partida para Mejai Bueno, vamos a ver si Madre mía El saco este Una kill que se ha llevado, loco Con flash Me voy a ponerme a llorar Y nuestro amigo AFK Pues Pues ha muerto También Es curioso Pero los dos Uno porque estaba AFK Y el otro no sé por qué Llevaba un nivel menos Que el de su línea No pasa nada, chicos Necesitamos este tipo de gente ¿Vale? Lo bueno Lo bueno Lo digo en serio Lo bueno es que necesitamos Este tipo de gente En nuestra partida Para poder ser Una buena simbulancia Si no ¿A quién coño vamos a salvar? Si los tíos son unos pros, ¿no? Aquí lo suyo es Aquí lo suyo es Que te toquen mancos De la hostia ¿Vale? Para poder Hacer uso bien De la simbulancia Desde el momento El objetivo Manco Lo tenemos ¿Vale? O sea, eso Está Así que puede que sea Una partida muy buena Tenemos uno de los ingredientes Perfectos Para que sea una gran partida Con Con Sen Que es un equipo De mierda Así que estáis Estáis de enhorabuena Igual me hago un Un relay Me debería hacer la Buila A vida Esta Vida y AP Está muchisima Es muy buena Porque Sen Lo malo de la simbulancia Es que es muy blandito Es muy fácil de matar Entonces, bueno Si lo hacemos un poco tanky Aunque sea vida Mejor Pues está la cosa Un poco chunga Quiero decir No puse a nadie De hecho Están puseando los míos Y saco Es Muy bueno En eso Están todas las líneas Puseadas Bueno, la de arriba No Vamos a coger el timer De esta mierda ¡Oh! ¡Oh! Si tuviese flash Le hacía un Flashtown De esos De los rock La caja Lo primero No hay discusión Me cago en la puta Tiro por la linterna La linterna Antes Machote Venga Escabila, hombre No pasa nada A suplicar Me he metido ahí Contra saco Pensando que el Isina Estaba peleando con ellos Porque he visto que Real se estaba pegando con ellos De hecho ha muerto Es real Pero bueno Ha venido Isina por mí Y es lo que os digo Es muy blandito El Sen Por desgracia El Sen Las ambulancias Voy a llevarme esto Que si no Ando flojete Vale Bien, bien, bien Que nos carrilea la calista Va Vamos para abajo No pasa nada Hay que dar un poquito De ventaja Al equipo enemigo Y esas cosas Para que esto Funcione bien Nos queda nada Para ser seis Nada, nada O sea Un nivel entero Casi nada No, pero luego Con la aguja rúnica Si que vamos a poder hacer Unas limpiezas de jungla Que flipas En serio Me voy a quedar yo El azul Que necesito el mana También Para formación de mana Aparte ya de Del cristal de mana Este tan valioso Que tenemos ahí Entendido Bueno, voy a centrar En subir al seis Y vamos gankeando Tirando Y si ya está Que te meto el tau Y ojo Que los dagazos Que mete las ambulancias Son la polla También No es pese Y bueno Y el escudo Que se pone También O sea Quieras que no Vale Ya somos seis Voy a hacerme En plan No creo que se ha Que me la robe Ahora cuando llegue Me lo habrán robado Pero bueno Yo digo Y si Si llego Y no me lo ha robado Quedo como un pro Sabes En plan Joder Como sabe el juego Si llego y me lo han robado Al final Si me lo ha robado No pasa nada Venga Sabéis Es la clave Adivinar Venga Vamos para allá Yo no me meto En ninguna pelea Yo voy a tirar Un teleport Y a correr Aquí hay que tirar Aquí Pues mira Te salgo Lo gente Pues no No te salgo Si Hay Tú eres muy What the fuck Si os dais cuenta Ha salido Pero ha vuelto a entrar Con un si Es ahí En plan No sé Veis como no me lo ha robado Saco Si lo sabía Si yo sabía Que en esto De la adivinación Soy El puta Cuando me quedaba la aguja La tengo ya Genaro Genaro No te tengo Genaro El buen genarín No tiene TP Así que Podemos rankearlo Ahora gente Como no tiene TP Pues no nos va a hacer El pitufo cabreado Ese Que dice ya aquí No nos va a hacer Pitufo cabreado Entonces tenemos Una opción muy clara De poder matarle Bueno pues nada He tirado mi ultimate En una mierda De Dive de Kalista Así que ahora no lo tengo Que guay De Bandai A ver Madre mía Vaya partida de mierda Pero bueno Tranquilizados Que eso es lo que os he dicho Así tiene que ser la partida Realmente Así así La estamos haciendo ahora Para que sea buena Vale Igual nos estamos pasando De mala partida Igual Tampoco tiene que ser tan mala Coño No sé Aquí subimos el 7 Ahora como tenemos La aguja rúnica Vamos spammeando habilidades Para usar la aguja rúnica No tirarlas todas de golpe Y así vamos a limpiar Pues muy Muy rápido Mejor viendo O sea No mata el saco en nada Aquí se va a notar más Por ejemplo Ahora lo importante Es ir a por el CDR Tenemos un 10% Por las Por las Esta Por la aguja rúnica Vale Que nos da un 10% Podemos activar también esto ¿Vale? El town Aunque haga daño a los enemigos Pero Pero bueno O sea Nos hace Nos da un Un golpe de la aguja rúnica Y eso es buena idea Vale Ha puesto un war ahí ¿Qué pasa? ¿Hace K? ¿Tú también? ¿Como el Víctor? Joder Es una mierda Bien Bien Buen flash Buen guard Buen gancho Y una linterna Esto ha sido demasiado pronto Eso es para empezar Se ha ido muy pronto Hacia él Pero muy pronto No hay discurso Demasiado Hay que hacer el play Y lo ha hecho a destiempo Me viene a ser por detrás Anda a hacer puñetas Cabrón Vamos Una asistencia rica ahí Hay que pillar el libro ahora Vamos a Es que no sé si hacer el CDR O el libro Ya Para el nefai Better for play than mine Pues sí Ha sido bastante mejor Que el tuyo Que lo vamos a negar Porque vaya la que ha ligado el tío Saco de esta ahí Con paso equilibrio No tira este P ahí Bien 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 Lo tira Bueno Ahí le da el escudo Ese asqueroso No creo que lo mate Saco ahí Si lo mata Aquí estoy yo Va a reventar la cara No hay discurso Casi compare Ese es español Digo yo La buena se voló Vale Habría que ir a por el CDR Para intentar bajar El ulti de Sen Unos Más o menos 70 segundos Sería lo suyo Con sen Con sen Con sen Es mejor Subirse la E Pero teniendo en cuenta Que somos el sen De AP Nos vamos a subir la W Como os digo Es muy difícil Ser tanque con este sen Recibe mucho daño Entonces al subirnos La W Sí que vamos a tener Un montón de De escudo Escala un huevo Bueno otra vez Bueno pues Vamos a ver Vamos a ver Creo que puede Creo que puedo sacarme un mejai Ahora mismo La partida se ha quedado Un poquitito estancada Pensaba que ibas a estompear Pero no Nos hemos salvado Es una maravilla tío La aguja la única Es una pasada Es que con sen Que activa todas las habilidades En la jungla La E la activamos De post a post Por así decirlo Que no hace falta Pero Va a haber un momento Que no haga falta Activar nunca la E Porque vamos a tener Suficiente CDR Para tirar W y Qs a full Y luego las Qs Van a doler bastante Las Qs van a doler Mucho mucho Ya veréis Cuando tengamos mucho AP Van a doler de la hostia Voy a ir a por el cangrejo Por el retigan Que arriba Que el Darius Se está viendo bastante mal Contra el pobre No 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 Mira el farm Tío Le está metiendo Una paliza en farm Pues eso es porque El otro no está haciendo Un buen last hit Vale Nada Falsa alarma Se ha vuelto para atrás Vale Nada No lo mata Era con el clip Aquí estoy Genarín Es que va a saltar Es difícil Le van a crear Un puto NAR Si no va a estar el salto Tenemos que bailearle Ese salto De mierda Si se pone flamenco Aquí lo suyo Es que gaste el salto Por si acaso No quiero dejarlo No quiero dejarlo Cuenta que viene saco Y te mata Por si acaso Porque se ha quedado Uno de vida Bueno No está mal Venga 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 Que tenemos El Mejai calentito ¿Dónde está El Mejai? A correr Y otro Sexy ninja Di que sí Tú sí que sabes Estoy dando los pezones Ahora Vamos ¿Qué ha pasado aquí abajo? No me he enterado 6-6 Vamos Ha muerto Real y Kalista Bueno La Kalista Le está dando Pal pelo Al Real No lo veo Bueno Pues para que veáis Un poco los escalados ya Con 169 de AP Metemos ahora un escudo Casi de 500 de vida El escalado 220 228 Y 101 Escalado Es que es un canteo Y esta no se queda atrás Es que escala todo Con AP Menos la pasiva Evidentemente Que escala con la vida Pero es que escala todo Con AP Tío 101 101 84 En fin Me cago en la madre Que me parió Está pasajeroso Este que se está haciendo Los dragones aquí Y yo estoy pasando ellos La verdad Go Madre mía Estáis muertos Por la gloria De mi madre Sí Sí Disparo Échame Vaya No te reviento Porque no quiero Reventarte Hacemos un flash Hacemos un flash De esos poderosos A ver Le doy la hostia Y me llevo Todo el mérito Se me ha roto Una torre La primera hostia Que le doy Esa torre Claro que sí El saco es horrible Con lo bien Con lo bien que va 3-0-1 Es nivel 9 Gente O sea Es que es lamentable Si juega con flash ¿Qué queréis? Vamos a hacernos Espérate un momento Estoy pensando si me hago El morelo Es que tenemos que tirar De CDR Ahora mismo Y estoy pensando Si me hago La Lo diré La lo diré Que no sé decirlo Estoy pensando Si me hago El diente de Nashor O me hago El morelo Es que el morelo Macho Es muy bueno Pero El diente de Nashor Nos va a venir un poquito mejor Y botas De penetración Mágica Nada de CDR Porque Con el diente de Nashor Ya tenemos el 40% ¿Vale? Ahora tenemos que ir A por el diente No sé Porque nos da un 20 Que junto Con El Blue Y esto Deberíamos de tener Ese 10% Ya del tiro O sea Ese 40% Que digo Vamos a llevar Siempre el blue O sea Pues nos vamos a hacer Una build de 30% ¿No? ¿Podemos hacer el 40%? Sí ¿Por qué no me la hago? Mira la gana Vamos a hacer Camino Vamos a tener cuidado ¿Está muerto? ¿Kalista? ¿Cuándo? ¿Ha muerto sola? Hace un momento aquí Mierda 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 coño Me cago en la puta Tenía que apurar ahí A full Pero Tenía que hacerlo ¿Por qué quieres ir al puto Mejai? ¿Cómo se? Aquí arriba Aquí arriba Si es que te lo he dicho Mongolo Y vamos Lo que es el mismo Bien 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 Uh Lo han volado Y no me llevo ni carga Para el Mejai Venga hombre Por favor Pero todo Hay cambio y libertad Se ha quedado ahí atrás Vamos a por esto Dios Que rabia me da Lo que he hecho Con el flash Tío Porque pensaba Que no le daba Para tirarlo Y le podía coger antes Tenía que haberme Lo guardado El flash Es que no tenía el CD Todavía Puta vida Vete Bueno Está bien No pasa nada Porque realmente Tenemos ahora mismo Ocho carguitas De esta mierda Vamos a limpiar aquí Me resulta Esto me voy a ganar Dinero Tío Camino Voy a hacerme esto También Estoy aquí Muy atento A lo que está pasando Eso es asistencia 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 En níguez Enano Cabrón Mira 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 No puedes matarme Lo que pasa Que Quien está vivo De ellos Es real Que no sé Si estaba por aquí Vamos a pasar Tengo que estar Pendiente Del siguiente dragón Tío Ya se ha hecho dos En mi puta cara El buen tinte Madre mía Y luego el relay Si es que no necesitamos Más AP Necesitamos el CDR Porque el AP Lo estamos consiguiendo Con el Mejai ¿Me entendéis? Entonces luego Lo que nos vamos a hacer Es un relay Y así tenemos la vida Y el Liandry Supongo O a lo mejor Nos hacemos un Rabadón Nos vamos ahí A lo más bestia Que veamos Me caben dos ítems más Pero no sé si voy a tener Es que no sé si el Rabadón Si hemos Rabadón Vamos a tener unos ultis De la hostia Realmente A ver Lo que interesa aquí Es tener el CDR El CDR Lo vamos a obtener Tanto con el Rabadón O sea con el Rabadón Tanto con el diente de Nashor Como con El Morelo Lo que pasa es que Es mejor el diente de Nashor Para Shen Que el Morelo Porque nos da el mismo AP 80 Nos da el mismo CDR Pero el otro va a ganar Y el efecto es el Morelo Evidentemente Tu equipo ha destruido Tu maradón Tu equipo ha destruido Tras de 3 Cuando no se escamina Para eso ¡Uh! Para el KS Iba a hacerle Sí Fade Vale A ver Diente de Nashor Y la velocidad de ataque Es lo que os estaba diciendo La velocidad de ataque Sí que es útil Para nosotros Muy, muy útil De hecho llevo mucha velocidad de ataque Fijaros Porque las llevo también En las runas Y en las maestrías también Vamos a ver ¿Qué clase de sacos hace? El static nada más empezar Pues del guerrero Pierde mucho daño Sí Gana demasiado DPS Pero pierde mucho daño Sí ¡Ah! ¡Vamos a mi de base Y ¡Gllllll! 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 el saco quiere hacer split yuhuu vamos el buen flash venga, venga, venga a ver si nos hacen las 20 cargas de una jaja voy a partir la polla tinoninoninoninonin tinonin como pega, eh, con el diente creo que voy a hacer un rabadón, ¿no? es que, más apea, ahí a full ahora mismo no tenemos los ultis bueno, ya lo estoy viendo casi de 1000, no, casi no 1000, si, si, 1000 te queda, vamos, nada para los 1000 pero son 550 de base nooo puto stun, tío, nos ha reventado iba a decir lo de Valsdip y lo he puesto con una E eh, porque lo estaba escribiendo de prisa, tío le quería decir a Kaliza que se metiese ahí a full, coño que tirara ulti cuantas cargas tenemos es que no se ven las putas cargas tengo 18, 8, 8, 8 ¿qué decí yo, 18? me acabo de ver eso es nada dice, vaya tela nos ha metido ahí he sido gilipollas, yo porque he querido down-tearle y claro, no tengo nada de esto madre mía, madre mía, que vienes arriba que segura, tío da, da un asco, tío el Darius nuevo, esto dios mío de vivir vamos a ver hay que pillar deberíamos de pillar el Relay antes que pesado el saludo que pesadete como si pudiese como si pudiese hacer split push que te va a dejar alguien vamos a hacer split push venga vaya hostia es pegada 400 440 no te llevas a ver nos ponemos un escudo ya de 206 426 nos ponemos un escudo ahora mismo es un huevo voy a pusear mientras ellos están ahí con el Dragon yo como puedo ir con el Ultimi aquí, aquí aquí ahí no he llegado pero me llevo un esto una carrita el Mejaiber ¿dónde vas? jabila no te he visto sacate hijo vamos 3 el gancho el gancho Dios que bien me ha salido tío el town ¿me habéis visto? madre mía estoy hecho un pro aniquil vamos para allá va padre voy a tirar la lista vamos a dejar su ahora la clave está en decir lo siguiente ahora cuando se rinda o ganemos ya veréis veréis por qué ha perdido el equipo enemigo yo os lo digo 15 carguitas tenemos que llegar a 20 como sea digamos el rabadón del tirón ¿hay huevos o no hay huevos? es de pillar el rabadón del tirón y que le den por culo a la vida esas cosas con dos cojones cago a la puta que parió rabadón del tirón venga 600 de AP nuestro ulti que todavía no lo tenemos a nivel sí 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 lo tenemos al 3 ya 72 de de CDR como os dije ¿veis? os dije que 70 por ahí por ahí es que es la polla 70 de CDR es muy poco para un ulti tan bueno y le metemos ya pues mira 1700 metemos ahora mismo 1700 casi no pasa nada amigo te meto esa segunda vida y yo que a mi Dario no se le toca ¿te ha enterado cabeza? a mi Dario no se le toca y esos flashes seréis hijos de puta yo te acerdo amigos me ponga mi super escudo este poderoso ya está ya está el buen Dario tiene que ir a la mate claro le pongo ahí 1700 de vida venga mátalo mátalo si tiene huevos o sea ¿cómo lo matas? imposible imposible como lo anunció Adidas es imposible o era imposible o es nazi algo de fuera y mirad ya lo tengo otra vez así que en 30 segundos está aquí otra vez mi super ulti venga la simulancia buena me cago en la puta así que es la polla os lo he dicho necesitamos un equipillo más o menos mierder está yendo a montar las galletas madre mía a Liz le he violado o sea le he sacado le he sacado la venda esa es el de los ojos y se la no tiene por el culo bueno pues ahora ya un relay pillaría yo o si queremos un poquito más de AP el eco deluden ¿no? o el cacharro este el zonio puede ser una risa también el zonio puede ser una risa bastante seria lo suyo es pillar el relay que son siempre la habilidad 400 de vida tío y el slow que le metes una la que le dejas ahí venga ir a por él ir a por él esto es increíble tres tíos aquí hijos de puta o sea me ha tirado para acá el lead y yo riéndome porque claro tengo el pedazo de escudo ese que no me ha quitado nada con la patada no sé si lo habéis visto no me ha quitado la patada me sobraba vida todavía después de la patada que me ha metido el W pero claro saco me ha metido un crítico el NAR ha saltado en fin que ha venido todo el mundo ahí me cago en mi puta vida me quieren quitar el Mejai gente si es que saben que o me quitan el Mejai o están perdidos me cago en su puta madre a ver Relay vamos a pillar Relay pero a ver que lo hace no lo hace si no lo persigue pero claro yo no he nacido todavía a ver si he nacido tengo 28 años pero te quiero decir ya sabes venga va vamos a pillar aquí un poco más para el Relay que nos queda todavía bastante mil loritos mil loritos y tenemos Relay 650 tío de AP podríamos tener más pero bueno se han matado ahí cago en la puta casi casi tenía 20 cargas tengo que jugar más pasivo tío ahora para llegar a las cargas es que si no esto renta si llegas a las 20 cargas y no nada cabrón como lo quitas se la hace exclusión allá voy pero siempre he pesado de mierda este loco que estuneándome a mi me quieres dejar en paz coño sabes cuantos escudos me he tirado gente he hecho así 40 veces mira mira si es que tengo madre mía tío que canteo somos 600 de escudo 628 de escudo tío es que es la polla esto cuantos mejáis tenemos 12 tenemos ya 628 de escudo venga coño entra ten dos cojones me cago con la puta que parió me cago con dios hostia las cosas las cosas se hacen o no se hacen bueno 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 huelan in puu ha explotado espera espera don't finish please Que las embuladas Se van a finalizar los putos minions de mierda No pasa nada, termino la build Gilipollas, se ha quitado la tienda Bueno va 690 La calista se ha pillado Se ha pillado Se ha ido por ahí a tomar por culo Vaya mierda, ¿no? A ver, se habrá caído, ¿no? Pero que se pierde la victoria más épica del mundo Os lo he dicho, esto está rotísimo Joder, puto new meta, tío Si es que, ¿por qué le poneré new meta si esto es Wrath to diamond, pero Wrath to master es esto, Wrath to challenger Wrath to walls, fíjate lo que te digo Esto si no se juegan las walls, es que Los que hay allí no tienen ni puta idea de cómo se juega esto En serio, es brutísimo, es que te partas el ojete No sé cuánto coño le estaba metido ya de escudo Porque no lo he visto, pero yo creo que ya Íbamos por los 2000 casi seguro, ¿eh? Los 2000 de escudo, porque ya habíamos pillado Casi 700 de AP Y faltaba pillar el Relay Porque con la vara llevas ¿Cuánto era la vara esa? 60, ¿no? Faltaba el Relay, que son 20, 40 más Y faltaba el Mejai al este Vamos, que llegas a 80, 800 800 de AP Pues te vas a unos 2200 de vida, más o menos 2200 Un escudo de 2200 Le tienes que matar 4 veces Es que es la risa esto A mí me encanta Y luego que pega unas galletas Que no son ni normales Eso sí, es muy malo el pobrecito En esto En tanquear y tal Lo único bueno La W Que habéis visto que es Igual de bruta que el Ulti Prácticamente Estamos metiéndonos La última vez que lo he visto Una W628 628, gente Es que es increíble Cada vez que me metí una patada Lo que sea el Lee Sin Y me tiraba la W Es que no me bajaba la vida Era acojonante Pero bueno Sí que es cierto Que si la W somos unas mierdas Y no habéis visto Cuando NAR te mete el super stun Que te quedas ahí 3 años Pues evidentemente Te cuesta, te cuesta mucho Bueno chicos Espero que os haya gustado Un poquito de Sembulancia Hacía mucho Que no traía la Sembulancia Me encanta este personaje Me encanta la Sembulancia Más todavía Y la verdad es que es muy risas Y como os he dicho Lo único que tenéis que hacer Para jugar la Sembulancia Es que vuestro equipo Sea una puta mierda Si tenéis eso Que es muy fácil De conseguir en el League of Legends Que vuestro equipo Sea un mojón ¿Vale? Es muy sencillo De vez en cuando Te toca uno bueno Y dices Buah mierda Me han carrilado Me cago en la puta Pero casi siempre Te va a tocar mal Pues ya estás En bulancia Y a correr Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!